El poema que escucharán a continuación fue inspirado por el árbol Samán, que se encuentra en el parque principal de Bolívar en el Valle del Cauca, junto al colorido letrero de Yo amo a Bolívar. Este poema fue creado por el ingeniero historiador de aviación Mauricio Umaña, y nos sumerge en la magia de este icónico árbol. Poema al majestuoso árbol Samán. Samán centenario, tu abrazo eterno, testigo de historias, leyendas y encuentros. Te alzas orgulloso, en tierra precolombina, Bolívar te admira, tu amor domina. Tu corteza se viste de melenas plateadas, musgos colombianos, de brujas, de hadas. Pelo de bruja, misterio y encanto, que en Bolívar encuentran, su dulce remanso. Árbol Samán, en el parque te encuentras, reunión de amor, de esperanzas y ofrendas. Tus brazos abiertos al cielo, al viento, eres refugio, eres historia, eres sentimiento. Poema escrito por Mauricio Umaña. Como podrán apreciar en el video, este grandioso Samán se compone de dos troncos entrelazados, como si se abrazarán por la eternidad. Unidos por el destino, estos dos árboles crecieron el uno al lado del otro, entrelazándose en un vínculo único e inseparable. Al observar con detenimiento este Samán, podrán notar las melenas plateadas que cuelgan de sus ramas, también conocidas como barbas o pelo de bruja. Este poema rinde homenaje a la belleza y la historia de un árbol entrelazado que ha sido testigo de incontables momentos en el corazón de Bolívar y la historia de un árbol entrelazado que ha sido testigo de un árbol entrelazado en el por el mundo.